¿Qué tal amigos? Soy Yamilet Maiposa y hoy quería comentarles algo muy importante y bueno Dana GM y Linda Lara me estuvieron apoyando en la decisión de cuál sería el tema adecuado para el video del especial de mis suscriptores. Bueno ya somos varias maripositas y bueno solo quería preguntarles si están de acuerdo con que el especial de los suscriptores sea de preguntas y respuestas ustedes me dejarán las preguntas aquí abajito y yo en otro video se las responderé tienen de este momento hasta el primero de julio para dejarme sus preguntas así que no se atrasen y apurense a escribir si es que su respuesta es sí para el especial bueno eso era todo lo que les quería comentar